Ya no puedo esperar Hoy necesito confesar No puedo dejar de imaginarte acariciándome No esperaba descubrir Tantas cosas nuevas en mí Y siento luciérnagas corriendo todas tras de ti Este cuerpo no me engaña Escalo frío hasta el alma Cómo recuperar la calma Y tener valor para decirte Contigo quisiera amanecer Contigo podría enloquecer No creo en la casualidad Estoy segura que es real Quisiera saber si tal vez Tú puedes sentir igual Este cuerpo no me engaña Escalo frío hasta el alma Cómo recuperar la calma Y tener valor para decirte Contigo quisiera amanecer Contigo podría enloquecer Yo solo sueño Contigo estallaré a mi piel Contigo entregaré a mi ser Y siempre esperaré El día que estaré El día que estaré Contigo quisiera amanecer Contigo podría enloquecer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah